Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross, bienvenidos a los Summons de Arturo. No he visto nada, no toqueteado nada de la actualización. Ayer, bueno, ya sabéis que tenéis prácticamente todo el mantenimiento resumido, que a pesar de que obviamente aún faltan detalles por comentar, y lo veremos hoy, pues lo importante, lo prioritario es Summonar. Estamos como siempre en directo, apostitas, no voy a poner apostitas, que Twitch va mal y me preocupa que perdáis vuestros puntos. Ya sabéis gente, os podéis unir a los directos, ahí abajo en la descripción, twitch.tv barra que haces sin olvidarte. Y hablando de unir, billetes gente, nada, es broma. Recordad que tenéis activa la función de miembros, os podéis unir al canal también y apoyar monetariamente para que pueda seguir trayendo contenido, más contenido al fin y al cabo, cosa que se agradece, no es necesario, es totalmente voluntario. Si lo podéis hacer, pues simplemente agradecimientos para vosotros y os tendré en cuenta a toda la gente que se decide unir al canal. Así que sin más, vamos para allá, vamos a ver si tenemos suerte con las sumoneaciones. Estamos jugando a My Hero Academia, pero he dicho, oye, me apetece sumonear 242 diamantes que tienen que volar en este banner, a no ser que tengamos suerte. Mi intención es no tirarlo todo, ya sabéis cómo funciona esto, yo nunca cumplo lo que prometo, pero mi intención es básicamente intentar no tirarlo todo. Quiero a Valenti Meca 2, me haría bastante ilusión, no la tengo y el resto del banner lo tengo todo, así que esperemos que no se repita mucho. Objetivo Arturo, Valenti Meca 2 y si nos podemos ir con esos dos en el primer multi, yo me hago muy pero que muy feliz. Yo me hago miembro si me hace review de cuentas, te las hago, yo te las hago, pero revisión de cuentas nivel Dios. Revisión de cuentas nivel Escanor, así que lo tendremos en cuenta. Vamos para allá. No hay sol, mal rollo, tenemos marquita. ¿No querías enfocarte en un team de humanos? Sí, por eso lo digo. Vaya, pues nada, el primer multi era de esperar, gente. Últimamente estoy comiendo polla en prácticamente todos los juegos que juego, me preocupa, me preocupa parcialmente. Obviamente, como en cualquier banner de estos, el multi es obligatorio tirar las 31, merece la pena, muy pero que muy fuerte. Espadita de Aís, tenemos U, tenemos SSR en el multi de un diamante. Así que, por favor, dame Arturo y yo me voy muy feliz. Había cerdito, creo, si no me he fijado mal, no hay SSRs, ni Meliodas, ni Elisabeths. Así que, da igual el cerdito, sabemos que hay un SR Elisabeth y ya está, no hay nada más importante. Así que, por favor, dame Arturo y me voy feliz. Dame Arturo y me voy feliz, eh. Tengo que toquetear muchas cosas de este nuevo. Estoy grabando con un OBS nuevo, gente, y ahí tengo que hacer cambitos, tengo que hacer cambitos. Típicas Lloros. Pues espero que los Lloros funcionen. Espero que los Lloros funcionen, por favor. Vale, está en el siguiente. Aquí tenemos a la Elisabeth. Dame Arturo. ¡Vamos! Ya está, 31 diamantes. Ya está. ¡Sí! Pues nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de Summons. Me despido por aquí. Triunfante. Como un cabrón. Así me gusta. Muchas, muchas gracias, My Hero Academia. Espero que os haya gustado muchísimo. My Hero Academia, por la cara. Muchísimas gracias, Seven Delicines. Y nos vemos en el próximo videíto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!